Había una vez un país lleno de ladrones que se enojaban cuando alguien más les robaba. Y es que la mayoría eran muy buenos para robar, pero muy malos para reconocer y aceptar que también robaban. Cuando pensamos en un ladrón, pensamos en una rata de estas, o estas. Pensamos en personajes, pero no en sistemas. Y el problema de este país es que todos formamos parte de este sistema con toda clase y tamaño de ladrones. Por ejemplo, roba tiempo de alguien el que llega tarde a una cita. Roba tiempo a los demás también, quien hace uso de influencias para no hacer una fila o para ahorrarse trámites. Roba una infinidad de posibilidades de un futuro país honesto quien paga una mordida. Roba ganancias legítimas a muchísimas familias, quien compra piratería. Y con eso roba además posibilidades de que muchos hagan negocios de forma derecha. Roba esperanza, quien se burla de la lucha de otros. Roba quien forma parte de un grupo que roba. Y no hace nada por evitarlo ni por denunciarlo. Roba quien recibe un beneficio del gobierno que no le corresponde. Roba armonía y tiempo a quien se le mete otro carro a la mala. Roba paz y serenidad, quien usa el claxon para otra cosa que no sea una señal de precaución urgente, que es para lo que está diseñado. Roba tranquilidad a personas mayores y a muchas otras personas trabajadoras, quien con su música o fiesta a todo volumen a cualquier hora, no respeta el descanso de los demás. Roba salud a otras personas, quien tira basura en donde no, quien contamina, quien no se protege en las relaciones sexuales, quien hace sucio su trabajo si este puede afectar la salud de otros. Roba la buena fe de los demás, quien abusa de la confianza de alguien en el trabajo o en la familia. Roba mucho más que la confianza, quien engaña a su pareja. Hay tantas formas de robar. El problema de México es que estamos llenos de gente que robamos de muchas formas. Si realmente estamos hartos y queremos poner de nuestra parte para que el destino cambie, hay que asegurarnos de no ser una de esas personas que roban en ninguna de las formas. Y que nuestra historia no comience con un Había una vez un país de ladrones que no sabían por qué les robaban. Había una vez un país de ladrones que no sabían por qué les robaban.